Siempre 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 Se fue agüero momoraba, huevira mine esteixa Ca agüera aceiteixa, o parupio llegue cada Iñapo peo mindeaba, huevillo pobreixa Ay, por no hoy meneu peixa, corajuy potu llave Lejo que te bonde, se con asoño pu, se queda su llave Que nae yo, señando mi gato, apajai veru Cuñata hino de, nembora el fú